... Mediante un acuerdo realizado por una entidad financiera IFENAVIN, esta patrocinará la realización de varias mesas redondas incluidas en la programación de la Feria Internacional del Vino. La colaboración de esta entidad bancaria se enmarca dentro de las actuaciones de la entidad financiera dirigidas a favorecer el impulso económico de Castilla-La Mancha y, concretamente, de Ciudad Real, así como el del sector agrario y, de forma especial, uno de los sectores característicos de la producción agrícola española, como es el vino y la industria que le rodea. Durante la reunión, el presidente de FENAVIN ha agradecido su buena disposición a colaborar con la Feria desde hace tantos años, un acontecimiento expositivo que, según ha dicho, merece el apoyo de entidades e instituciones, no solo porque proporciona grandes posibilidades de incrementar la presencia de nuestras bodegas en el extranjero, sino también por la riqueza y el movimiento económico que genera la capital de la provincia y el multitud de pueblos de la demarcación provincial.